El día de ayer, los periódicos de la República Dominicana estaban haciendo una encuesta y decía la pregunta ¿Está usted de acuerdo en que en las escuelas públicas se les enseñe a los niños dominicanos a hablar creol? Esa era la pregunta. ¿Por qué? Porque hay demasiados haitianos que están en la República Dominicana. Cuando yo leí esa pregunta, no sé si a mí me dio coraje, me dio risa, pero como dice el buen dominicano, ¿se están volviendo locos? O sea, el dominicano no tiene por qué aprender creol en las escuelas públicas. En todo caso, si hay haitianos, obviamente, que están asistiendo a las escuelas públicas en la República Dominicana, ellos tienen que aprender bien a hablar español. El lenguaje oficial de la República Dominicana es el castellano. No tiene que ser impuesto, no tiene que ser una obligación que nuestros niños dominicanos tengan que aprender a hablar creol. Si los padres de familia de esos niños quieren de alguna manera que su hijo pueda aprender varios idiomas y en esos idiomas a lo mejor está el francés y está el creol y está el italiano, pues bueno, será una cuestión particular. Pero que en las escuelas públicas se imponga y esté como una obligación, como una materia más el creol, yo estoy completamente en contra de eso. Mejor enséñenles a hablar muy bien español y que se sientan orgullosos de hablar castellano, de ser latinoamericanos, de ser caribeños. ¿Por qué el niño dominicano tendría que aprender solamente porque aquí hay más de dos millones de haitianos? O sea que cuando los demás niños o los demás dominicanos que viven en la República Dominicana sepan hablar creol, entonces ya no va a ser República Dominicana, ya va a ser, toda esta isla va a ser Haití. Porque eso es lo que pretenden al fin y al cabo. O sea, empezamos por el lenguaje, a rato ya nadie va a hablar español y todos vamos a hablar creol y francés y por consiguiente va a ser una sola isla, la República de Haití, toda la isla. Están equivocados. Esa pregunta ni la tenían que haber hecho, ni en la cabeza del Ministerio de Educación o al presidente debería de pasarle eso por la mente, de que sea una obligación enseñarles creol. No, todo el haitiano que viene a vivir a la República Dominicana, que en su mayoría son ilegales y no deberían de estar aquí. El pueblo dominicano es solidario. Eso, eso me consta, es muy amable, es simpático, es cherchoso. Pero no tiene el gobierno que tener aquí a más de dos millones de haitianos ilegalmente. Todo extranjero tiene que venir y cumplir con las normas y las leyes de migración de este, de este país. Y si hay tanto haitiano que trabaja aquí, hay que regularizarlos también. Porque hay un problema muy grave con todos esos haitianos. ¿Por qué? Porque además también los propios dominicanos han incentivado eso. Aquí se ha descubierto mafias de dominicanos que traen a haitianos a trabajar en el área de la construcción. A veces les pagan muy mal, no les dan seguro, a veces ni les pagan. Pero esos, esa mano de obra haitiana que pide el mismo empresario que está haciendo esas construcciones que son dominicanos. Porque el dominicano no quiere hacer ese trabajo, porque además el dominicano no va a recibir 500 pesos bajo el sol picando piedra todos los días. Y al empresario que se va a ahorrar muchísimo dinero en mano de obra, le conviene tener al haitiano trabajando en la construcción. Por ponerles un ejemplo. Entonces los primeros que se benefician de eso son los dominicanos. Cosa que también está mal porque el gobierno no interviene en eso. El gobierno no interviene en esas empresas de construcción para que se les obligue a esos empresarios de la construcción a dar buenos salarios, a dar prestaciones, seguro y todo lo que implica para que el dominicano esté estimulado y pueda hacer ese empleo, hacer ese trabajo. Entonces hay una mafia que en la República Dominicana no se ha podido controlar desde hace muchísimos años. Yo tuve la fortuna de estar varias veces en la frontera, sobre todo en el último evento que estuvo involucrado la República Dominicana y Haití, que los haitianos querían hacer y desviar el río. Se me olvidó el nombre ahora mismo, un río muy, muy, que tiene un nombre muy, muy feo, que no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, entonces estuve allá para grabar un programa para La Quinta Pata y me di cuenta de la cantidad tan grande de haitianos viviendo en Dajabón. Toda la frontera, Montecristi, Dajabón, todo lo que es las provincias que abarcan la frontera de la República Dominicana y Haití está lleno, lleno, lleno de haitianos. Pero esos haitianos tienen que hablar español. No tiene por qué el dominicano ser obligado, que tenga que estudiar, o obligado por el Estado, digamos. Si ellos quieren aprender, están en toda su libertad de aprender cualquier idioma. Yo no me opongo a eso. Aprenda y mejor. Ojalá que el dominicano se proponga hablar italiano, francés, alemán y lo que quieran. Pero no como una obligación del gobierno, no como una obligación en las escuelas públicas de que nuestros niños aprendan creol, simplemente porque hay demasiados haitianos aquí. No, así no. Así no puede ser. Tiene que haber libertad para que el ciudadano elija aprender o no aprender. Y en todo caso, quien se tiene que adaptar a la indocincrasia, a la cultura, al idioma del pueblo dominicano son los haitianos. Y hay que regularizarlos. Ese comercio que tienen los haitianos, hay que regularizarlo. Tienen que pagar impuestos. Ellos consumen agua, consumen luz, andan en las calles. Es un ciudadano más. Y también tienen que cooperar a través de los impuestos para que esos servicios se les den. Miren cómo la clínica de la Virgen de la Alta Gracia atienden a más mujeres haitianas que a dominicanas. De hecho, la dominicana ni siquiera va ahí. Y el pueblo dominicano está abierto a atender bien, amablemente y en, digamos, en salud a esas mujeres haitianas. Ahí está una prueba eficiente de que el pueblo dominicano y que el gobierno, no, 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 el gobierno no. El pueblo dominicano es solidario, es humano. Ahí está la prueba. Ahora con lo que acaba de pasar, que no le dejaron permitir la entrada al primer ministro de Haití, Henry. Me parece un acto tan deshumano por parte del gobierno. O sea, el pueblo dominicano es humano, es solidario, pero el gobierno no lo fue. Desde mi punto de vista, hablando humanamente por la situación en la que está Haití, por lo que está sucediendo con el presidente Haití o con el primer ministro, a mí me parece que el gobierno dominicano tenía que haber mostrado humanidad, humanidad. Ahora la República Dominicana internacionalmente está siendo atacada precisamente por eso, por no ser sensible ante un conflicto de un país tan radical como el que está sucediendo en Haití. Se están acabando al gobierno de Luz Abinader en el exterior porque no le permitieron la entrada al primer ministro de Haití. Yo creo, yo creo que el pueblo dominicano, al ser solidario, tendría que haber de alguna manera pasado esa solidaridad al gobierno para que las autoridades permitieran la entrada de ese señor. Y así ser congruente entre el pueblo y el gobierno y mostrar esa solidaridad y humanidad que tiene el pueblo dominicano hacia afuera. Simplemente que la estrategia del presidente Luis Abinader, como viene la reelección y como saben que el problema haitiano es un tema fundamental, quiso aparentar eso. No, aquí no entra ningún haitiano, ni mucho menos el presidente, por toda la situación que está. República Dominicana es independiente, soberana, etcétera, etcétera. Y todo ese discurso que el presidente cree que eso le van a generar votos. Pero yo creo que hubiera sido más bien visto, si es que puedo decirlo así, que el gobierno mostrara esa humanidad. Por cuestión de eso, por cuestión humana solamente. Olvídense de lo político y olvídense de lo demás. ¿Qué iba a pasarle al pueblo dominicano si ese señor, mi presidente de Haití, pisaba tierra dominicana? ¿Qué le iba a pasar al pueblo dominicano? Si iban a morir, iba a caer una bomba atómica, iba a venir un tsunami, iba a venir los Estados Unidos a bombardear, iba a venir Rusia, iba a venir China, no iba a pasar absolutamente nada. ¿Se iba a caer la economía? No. ¿Iba a subir el dólar? No. No iba a pasar nada. Pero internacionalmente iba a quedar muy bien la República Dominicana como un país humano, un país solidario. Y eso es importante para las relaciones diplomáticas, para las relaciones internacionales, para el derecho internacional. Eso era muy importante porque el presidente acaba de venir de Estados Unidos a hablar ante la ONU hace dos, tres semanas para explicar el problema que estaba sucediendo con las pandillas y con todo esto que se está sucediendo en Haití. Que no podemos nosotros cargar con ese muertito. Nosotros no podemos cargar con ese peso. La República Dominicana tiene demasiados problemas. Con eso, con eso, más a aceptar que pusiera a pie en esta tierra el presidente de Haití hubiera quedado mucho mejor. Pero bueno, gracias por llegar hasta aquí con el charro bachatero. Recuerden seguirme, darle like, compartan, hagan lo que ustedes quieran. Esta plataforma es de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.